...moguarismos que hace meses atrás, hay otros que crecieron y hay otros que bajaron. Estoy de acuerdo al último estudio que presentó Cifra el viernes pasado en Telemundo, a un mes de las elecciones nacionales, así que para ampliar toda esta nueva encuesta recibimos ahora a Mariana Pomiez, directora de Cifra. Mariana. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andás? Cada vez queda menos. Sí. Poquito, a un mes. La verdad que ya suena muy próximo. Exactamente. Parecería que hubo movimientos importantes, ¿no? No sé qué tan comunes son estos movimientos de varios puntos. Bueno, en las últimas ciclos electorales, el hecho de que se defina por tan poco hace que los pequeños movimientos tengan más impacto. Está bien. Es normal, siempre pasó que a último momento hay gente que se va decidiendo, y todavía no estamos en último momento. En realidad, para la gente, la campaña empezó el viernes con toda la comunicación masiva que estamos siendo ahora bombardeados. Pero sí, hay movimiento. Por ejemplo, ¿cuántas fotos nos quedan de acá a octubre? Bueno, nos queda una encuesta más que vamos a estar comunicando la semana previa. Ahí está. O sea, esta es la penúltima. Esta es la penúltima. ¿De intención de voto? En el medio puede haber otras... Seguro que hay... Digo, además, cada encuesta tiene más notas, pero además también es la penúltima difundible. Nosotros vamos a estar haciendo encuestas hasta último momento. Pero con la premisa, si las elecciones fueran hoy, ¿qué resultados tenemos para comentar? Bien. Bueno, si las elecciones fueran la semana pasada, que fue cuando terminamos... Bien. El 44% votaría al Frente Amplio, el 24% votaría al Partido Nacional, hay un 14% que votaría al Partido Colorado, dos a Cabildo Abierto, uno al Partido Independiente, uno a Identidad Soberana, con lo cual Salles estaría entrando al Parlamento, y uno reúne al resto de los partidos que disputan esta elección. Y luego tenemos un 13% de indecisos o personas que dicen, bueno, si no me decido, votaré en blanco o anulado. Bien. ¿Qué movimiento subo si comparamos con la medición anterior? Bueno, porque siempre lo que decimos es las tendencias son lo que importan. Y ahí si miramos la tendencia, vemos que hay gran estabilidad en la intención de voto hacia el Frente Amplio. A principio de año había tenido como un pico de 47, en mayo había bajado, en mayo había vuelto a 47, pero más o menos después ha estado siempre en 45, 44, y es como se mantiene hoy. Donde sí ha habido movimientos es en la intención de voto del Partido Nacional, perdón, que viene bajando desde junio. O sea, en las internas había sido, previo a las internas había sido su pico con 33, y luego ha bajado 27, 28, 24 ahora. Tiene como una bajada abrupta en el último mes. Sí, ahí vale la pena mencionar, ese 33 es alto para lo que ha votado el Partido Nacional en las últimas elecciones, ¿no? Creo que, digamos, en la elección pasada, por ejemplo, en la que termina ganando Luisa Calle Pou, en octubre tuvieron el 29%. Sí, era como un techo muy alto que le suele pasar al Partido Nacional previo a las internas. Esto es histórico desde hace mucho tiempo. Trabajan mucho previo a las internas, sobre todo en el interior, eso genera mucho movimiento y suelen tener ahí su pico y siempre después de las internas baja esta intención de voto. En un contexto, pienso, por ejemplo, la votación más alta que ha tenido recientemente fue, creo que un 34% de Jorge Larrañaga allá en 2004, en un contexto donde el Partido Colorado obtuvo su peor votación en la historia y donde Cabildo Abierto no existía. O sea, este 33% que se veía por allí, que seguía siendo menor, también daba cuenta de que sus socios estaban debilitados. Estaba muy cerca de lo máximo que había votado en este siglo. Sí, exactamente. El Partido Colorado es el que también viene creciendo, el que tiene más movimiento favorable. Luego de la interna, que estaba con 8, 9, 11 y hoy llega a 14. Luego tenemos otros partidos que se llaman... Cabildo Abierto pierde un punto. En la encuesta pasada tenía 3% de intención de voto, hoy tiene 2. y el resto de la coalición también está en 3, sigue perdiendo puntos. Y lo que aumenta, además del Partido Colorado, son los indecisos. Sí, estaba en 11 hace un mes, hoy está en 3. Ahí también es un movimiento raro, porque uno esperaría, por lo menos sin ser un especialista en el tema, es que los indecisos deberían ir bajando. Y acá en este caso vos tenés indecisos que suben, ¿no? Hay gente que en determinado momento empieza a dudar, tenía una decisión tomada y empieza a dudar. Bueno, son los efectos de la campaña, las acciones de los distintos actores tienen impacto, ¿no? Lo cierto es que no se pasaron al otro bloque también, ¿no? Claro, ahí la gráfica, no, mostraba que el punto alto del Partido Nacional coincidía con un número bajo de indecisos, el 33 coincidía con 9. Exactamente. Cuando baja 27, crecen los indecisos. Exactamente. No hay ninguna pregunta que esté orientada a saber cómo se reparten esos indecisos, si son indecisos porque no saben a quién votar dentro de la coalición, o si son indecisos no saben a quién votar dentro del sistema político. Son indecisos dentro del sistema político, pero nosotros los miramos bastante desde distintas, hacemos muchas preguntas que nos ayudan a ver. Y estos indecisos tienen un perfil, es en general la gente más alejada de la política. En alguna época eran mucho más jóvenes, hoy hay jóvenes, hay un poquito más de jóvenes que en el conjunto de la población, pero no son todos jóvenes, se distribuyen con un poco más de peso los jóvenes, pero en el resto de las edades. Gente con menor nivel educativo formal, o sea, en general es educación secundaria o primaria, de nivel socioeconómico con una predominancia, también hay de los otros, de nivel socioeconómico medio para abajo, es el público que está más por fuera y que también es más sensible a las cosas que pasan en la campaña, al no tener una afiliación política firme, no estar todo el tiempo siguiendo las noticias, tener otras preocupaciones frente a cosas a veces como muy visibles, son los que más reaccionan y por eso se mueven. Y estos 10 puntos que hoy separan al Partido Colorado y al Partido Nacional, ¿hasta dónde se puede esperar que esa brecha se achique? Porque 10 puntos puede ser mucho o puede ser... Claro, depende cómo lo mires, porque en realidad pueden ser 10 o pueden ser 5, porque la medida que uno crece lo que los pierde. Es que yo creo que, no estoy diciendo que Ojeda pueda alcanzar a Delgado, pero no es que Ojeda tiene que subir 10 puntos, con que suba 5, si Delgado pierde 5 quedan iguales, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que queda un mes, nada es imposible, pero es difícil en un mes revertir tanto la situación, sobre todo con un candidato oficialista, ¿no? Porque Delgado no es cualquier candidato, es el candidato del oficialismo más formal, porque bueno, también Ojeda es un candidato del oficialismo, ¿no? Porque es de la coalición, pero en realidad el sucesor natural del presidente debería ser Delgado, no Ojeda, aunque él forma parte de ese grupo. Aunque es su amigo. Es su amigo y se parece bastante, pero bueno, está. Bien, ¿qué pasa si miramos la evolución ya entre los bloques y juntamos entonces a todos los socios de la coalición? Sí, esta mirada es discutida por varios, porque claro, es una mirada a octubre, no es trasladable sistemáticamente así a noviembre, porque algunos miran esto de cara al balotage, y ya sabemos que sistemáticamente entre octubre y noviembre, por ejemplo, la coalición pierde votos y el Frente gana. Entonces, esto es una situación de cara a una elección presidencial de primera vuelta o parlamentaria. Bien, ahí me dijiste algo interesante. Vos decís que de cara al balotage ya se sabe quién pierde votos. La coalición. La coalición pierde votos. Históricamente ha sido así. Y eso se mantendría aún en un escenario en el cual dieron vuelta el mostrador, o sea, donde el Frente es oposición y la coalición es oficialismo, porque las experiencias anteriores, por lo menos las últimas tres, era con el Frente en el poder, ¿no? Exactamente. Es una variable nueva. Es una variable nueva, se mantendría. El tema es, hay que ver la magnitud de esa baja y de ese aumento. Sí, porque nosotros les preguntamos la predisposición a votar al candidato, más allá de mantenerse en la coalición, y sí, sigue habiendo movimientos, pero hay que ver porque es una campaña distinta a las que teníamos habitualmente. O sea, yo siempre trato de decir, la campaña tiene impacto, capaz que es mucho más chico de lo que la gente piensa, pero lo tiene y en situaciones de paridad pesa. También pesa, me imagino, el resultado que se termina dando efectivamente en octubre y cómo se termina distinta. No es lo mismo si el Frente llega a la mayoría parlamentaria que si no llega. Y ahí en el Frente la cuenta que seguramente están sacando, creo que de hecho a lo largo del fin de semana alguno lo puso arriba de la mesa, es con 44 puntos y 13 puntos de indecisos donde recojas un tercio de esos indecisos, quedás ahí con la mayoría parlamentaria, ¿no? Sí, sí, es cierto. O sea, necesita poco para llegar a la mayoría parlamentaria, porque además cuanto más se distribuyan los otros, si no hay uno que concentre en la coalición, eso también favorece al Frente Amplio, porque los restos, esto es una cuestión como matemática y que la gente no tiene por qué entender, pero si hay mucha dispersión en el otro bloque, los restos no se suman al bloque, porque ellos no votan como bloque, son partidos independientes. Y lo que suele pasar es que lo que le sobra, el puchito que le sobra a cada partido, termina favoreciendo a la mayoría y no al bloque. Esto igual es... No sé si se entiende. Sí, 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 se entiende perfectamente. Es clarísimo, igual que lo ajustado de la votación, o por lo menos hoy, con la foto del viernes, es una incógnita absoluta lo que puede pasar tanto en octubre como en noviembre. Exactamente, vamos a tener un mes intenso. ¿Y cuándo nos vas a dar a conocer los de los balotajes? Porque faltan dos meses y a gran trabajo la gente... Ah, dos meses. Dos meses para el balotaje y ya se sabe quiénes son los que van a estar a priori, salvo que pasa algo muy raro con Ojeda, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que tiene el problema del balotaje es que sigue siendo, es como pasaba con las internas cuando mirábamos a octubre, sigue siendo un supuesto, porque si bien la gente más o menos tiene ubicado quién va a ser, todavía no están los candidatos definidos. Es un supuesto menor a cuando hablábamos de octubre... Claro, y no es lo mismo mirar el balotaje en un escenario de desconocimiento que cuando ya se sabe si se llegó o no la mayoría parlamentaria, porque eso cambia mucho. Sí, o sea, nosotros vamos midiendo eso y hoy, te anticipo, el balotaje es favorable a Orsi, como lo han mostrado otras encuestas que sí lo han difundido. El tema es que estamos haciendo todas estas preguntas o le estamos poniendo a la gente en situación muy previamente a lo que suceda, sin todos los datos... Y es verdad que cada partido, en función de cómo se dé esa votación, también construye un discurso de cómo va a enfrentar el escenario, ya sea con mayoría parlamentaria, sin mayoría parlamentaria, con mayorías divididas en cámara y cámara, que también se podría dar. Sí, sí, entonces los escenarios balotaje en este momento son escenarios con muy pocas certezas, ¿no? Entonces son armados de distinta manera, trabajamos con muchos escenarios porque depende de muchas cosas. Pero es cierto que hoy favorece un balotaje a Orsi, sí. Muy bien, Mariana, vamos a seguir atentos cómo sigue la carrera electoral. Nos vemos la próxima. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Seguimos con...